Ay, espérame tantito, ahorita te hablo. Qué bueno que los veo a ustedes. A ver, he estado en conceptos. Spice Boys, Barrio Boys, Milicia. Y la última, la secta bizarra. Por favor. Es que ya me harté de seguir a los líderes. Supuestamente que son líderes, ¿no? Otra cosa que me tiene frustrado. No, no entiendo por qué. ¿Por qué la empresa? Nada más llega un luchador que brinca como Chapulín. Y yo, ay, es lo mejor. No es cierto. Hay que tener escuela. El cual su única escuela es volar. Y este novato que dicen que es el mejor novato que hay del momento. No es cierto. Voy a acabar contigo, Fénix. Porque tú eres del que estoy hablando. Estoy harto, estoy fastidiado. A ver, tranquilo, a ver. Pero tengo una sorpresa. En lo que yo regreso, estoy preparando a un buen luchador. ¿Por qué es un buen luchador? Ay, 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 a ver. A mí, a mí, a mí. Porque esto es sorpresa. Las cosas se van a hacer ahora a mi manera. Tú y yo hablamos. No quiero que hables, por favor. Vas a tener tu momento en el cual tengas que hablar. Y tengas que decir lo que sientes, ¿sí? Por favor. Ahorita no. Porque quiero que esto sea sorpresa. Yo te voy a preparar a ti más de lo debido. Como lo he estado haciendo últimamente. Pero quiero que me dejes llevarte. Quiero ser tu manager. Pero quiero que te comprometas conmigo a acabar a ese intento del luchador. A ese novato que se llama Fénix. Así es que, por favor, Fénix, vete a preparar a ras de lona. Por el cual creo que no sabes de qué te estoy hablando. Voy a acabar contigo después de ti. Sí, déjamelo preparado. En lo que yo me recupero, falta muy poco. Así es que ya no quiero volver a verlos a ustedes. Déjenme en paz ahorita. No estoy en la lucha. Así es que, por favor, retírense de mi vista. Aléjense de mi vida.